Ha sido el peor año para mí de todas las plazas que he dado, porque no estaba muchísimo hastío, la gente no estaba implicada, había también muchas pegas respecto a los aforos mismamente, entonces fue muy complicado ese año. Sin embargo, si se podía haber hecho diferente, pues es que era muy complicado, porque al tener los espacios reducidos, yo considero a lo mejor que se podía haber llevado de otra manera el tema de los aforos, porque en los platós, los aforos, por ejemplo, eran cinco personas, cuando es un espacio mucho más grande que un aula, que el aforo eran 60. Entonces ahí había ciertas cosas que podían no cuadrar a la gente, pero hacerlo mejor no se me ocurre cómo, porque yo daba la clase presencial, además hacía también el streaming de ella y dejaba colgando el streaming para que todo el mundo tuviese todas las opciones. Entonces, no sé si se podía haber hecho mejor, pero desde luego sí que fue un mal año, tanto para la docencia como para los alumnos, para las dos partes. El curso 2019-2020, en el primer cuatrimestre, estaban muy motivados, en el segundo fue toda la pandemia, entonces, claro, la motivación se fue al traste, pero al año siguiente, evidentemente, es cuando más desmotivación noté. Fue el peor año, porque la asignatura de información en televisión es muy práctica, y no se podían usar los platós, las tituladoras estaban cerradas, las cámaras de edición estaban cerradas, en el momento y medio teníamos grupos muy reducidos, entonces ahí es cuando noté mayor falta de motivación, ya que notaban que realmente iban a salir de la carrera sin haber podido exprimir la asignatura de información en televisión. La verdad es que la asignatura de información en televisión se resintió muchísimo con el confinamiento, pero también tuvimos una parte de suerte, y es que se abrió la licencia de Premier, entonces todos los alumnos podían descargarse Premier de manera gratuita, entonces en lugar de Avid explicamos Premier, yo tenía Premier en mi casa, entonces explicamos Premier, y sí hubo muchos problemas, porque claro, no todos los alumnos tienen un ordenador que soporte Premier, entonces pues mucha gente echaba de menos poder venir a la facultad a editar y tener los medios a su alcance. Respecto a la asistencia, sí, noté muchísima bajada de asistencia, porque al ser una asignatura práctica realmente yo explicaba y lo dejaba ahí colgado para que cuando pudiera verlo la gente lo viera, porque no tenía sentido poner unas clases como si fuesen teóricas. A mí me gusta más dar las clases de manera presencial, aunque entiendo que a lo mejor pueda ser más cómodo en momentos puntuales hacerlas online, sin embargo, para una asignatura tan práctica como esta, hacer las clases de manera online no me parece que sea productivo para el alumno, porque al ser tan práctico siempre es mejor preguntar dudas y hacer un feedback un poco en directo. Sí que noté cierta frustración cuando, claro, un alumno te está explicando sus problemas, mira, es que instalo Premier y cuando lo instalo se me reinicia el ordenador, y tú sabes, dices, es que no soporta su ordenador Premier, y claro, ¿qué solución le puedes dar? Ahí era un poco una frustración de, pues esta persona al final no aprenderá Premier, no aprenderá Premier en este curso, quiero decir, pero es por causas ajenas, porque esa persona a lo mejor todos los días iría aquí a la facultad y aprendería a editar, pero claro, si no tiene esos medios, ¿cómo iba a hacerlo? Todo ha mejorado bastante ahora, yo creo que estamos un poco en unos niveles casi casi prepandémicos en lo que respecta a las prácticas, a las explicaciones en clase, y que fue unos años duros, pero que yo creo que deberían volver, porque al final es una experiencia muy bonita hacer tu carrera y terminarla, yo creo que siempre es positivo.